Aquí, para enriquecer este caldo, que luego le vamos a añadir una pastilla de sabor, pero también vamos a aprovechar para los rabos estos de las cebolletas, que tienen su chispa, hacemos así unos trozos y también los añadimos, y una buena rama de perejil. Y añadimos aquí la pastillita de sabor. Y así, sin sal, ya tiene su puntito de sal. La tartera donde vamos a hacer la fideua. Un chorro de aceite de oliva virgen extra. Bueno, ponemos aquí las dos cebolletas, y ahora con la costilla, la hacemos así, cortamos trozos, uno con hueso y otro sin hueso. Mientras se nos hace el caldo, vamos a ir rehogando esta costilla hasta darle un poquito de color. Le echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, y a rehogar. ¿Veis? La cebollita y la costilla bien doradita, ¿eh? Esto es clave. Entonces, ahora aquí, añadimos el fideo. Añadimos el fideo, rehogamos un pelín el fideo, ponemos un colador, y el caldo con la pastilla de sabor, y cubrimos esto de siete a nueve minutos. Suficiente para que tengamos esta fideua deliciosa. ¡Qué receta más sencilla y más rica! Esto en cualquier mesa queda bien, ¿eh? Con la costilla bien rehogadita, el fideo, el caldito que le hemos añadido, y con esto suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!